Música A la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mire hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mire hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Todo mucho, vamos! ¡Fiesta! ¡Todo mucho, vamos! Amor, amor, que lleno de amor Amor, amor, amor de mi madre Amor, amor, que lleno de amor Amor, amor, amor de mi madre ¡Todo mucho, vamos! Oye, abre tus ojos, mire hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mire hacia arriba ¡Mire hacia arriba! ¡La vida! ¡Todo, chicos, todos! ¡Todo, vamos! ¡Todo, chicos! ¡Todo, chicos! ¡Todo, chicos! ¡Todo, chicos! ¡Todo, chicos! ¡Todo, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me he apuntado a quien tengo que dar las gracias, porque he que dar las gracias a mucha gente que hace para que esta carrera sea una gran carrera. ¡Suscríbete al canal! A Papelería de Aceli, que siempre nos deja hacer cosas gratuitamente, también muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque ya no están, pero están. El año pasado estuvieron aquí con nosotros. Hay gente que está aquí luchando contra el cáncer, hay gente que la ha pasado, pero esto es el encuentro contra el cáncer. Familias que en torno a una persona están con ella y estamos todos con ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy, reunidos todos en el quinto encuentro de la lucha contra el cáncer, me han hecho partícipe para mandar mi ánimo y esperanza a todas aquellas personas que lucharon, que lucharon y para las que ya están, pero que dejaron su granito de arena en este combate contra el cáncer. Palabra que es hasta difícil de escribir, pero a la que se puede vencer. Mi principal agradecimiento es para mi marido y para mi hijo. Mi marido, que todos los viernes se cogió una charla de fiesta para bajarme a Zaragoza y allí, sentada en ese sillón de la institución, me hacía siempre la foto de rigor para restar un día más. Y a mi hijo Nicolás, que con sus ojos me vi un día con pelo, otro día sin pelo, y me dijo, mamá, para mí siempre estarás guapa. Y confieso que hasta que no me lo dijo él, no me lo creía. También, y ya que he dicho que me iba a llorar, ¿eh? También quiero recalcar a mis amigas con todas las letras, que me acompañaban a correr casi todos los días, sin saber que estaban cansadas o no, ellas inanimadas, incluso mentían y me hacían trampas. Para que yo me sintiera más fuerte. También a mis amigos de la bici, los del club ciclista, que fui con ellos, bueno, para que me ayudaron y me siguieron. Gracias, muchas gracias por hacer brillar mi sonrisa. Quiero también dar las gracias a los profesionales de la salud, voluntarios y a la Asociación contra el Cáncer. Y ojalá nunca pudiese de invertir dinero, no solo para esta enfermedad, sino para todas. Con esto quiero decir que el deporte y la buena alimentación, que para mí fue la base para sobrellevar mi enfermedad y a sentirme mejor conmigo misma. Porque el dolor del alma puede ser incluso peor que el dolor físico. Así que no estáis solos o solas en este camino tan pedregoso. Sonreír y reíros de vosotros mismos y quereros muchísimo y rodearos siempre de buenos amigos y de la familia. Esta será y será, o sea, es y será el elixir de la eterna juventud. Gracias por colaborar y perder hoy vuestro tiempo. Un enorme beso y militanos y a correr por la causa. Bueno, pues ya se puede decir que la emoción vibra, la emoción se siente. La emoción está en la Plaza de España de Caratayuz, donde más de 2.000 personas hoy están aquí, 2.500 me dice Abilia, hoy están aquí para luchar contra el cáncer, para decirle fin a esta enfermedad. Por ejemplo, por así decirlo, hablamos con una verdadera luchadora, que yo cada vez que tengo oportunidad hablo con ella, en pueblos, en Caratayuz, en todos los sitios. Pues Abilia, muy buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Bueno, ¿qué pasa bien en la Plaza de España? Pues mira, que estamos todas emocionadísimas de lo bien que ha respondido la gente, las camisetas que hemos venido 2.500 y desde luego es una emoción muy grande, muy grande. Estamos muy contentos todos. Bueno, una persona como tú, verdaderamente luchadora, ¿qué nos dirían a la tarde de hoy? Pues la tarde de hoy es un día que no se puede, bueno, yo no te lo puedo decir porque casi me ha costado llorar. Ya de por sí que he tenido yo dos cánceres, los he superado y desde luego se puede superarlo, cariño, se puede. Bueno, ya lo vemos, se puede superar, pero ahora mismo, ¿qué le dirías tú a una persona que está luchando contra esta terrible enfermedad? Que siga adelante, que tenga fe en su médico y que mire hacia adelante que se sale, que se sale y nada más. Bueno, pues muchas gracias, ya lo vemos, una verdadera luchadora, yo no pierdo oportunidad de hablar con ella. Es Avilia Benedí y les recordamos, 2.500 personas, más de 2.500 personas en Caratayuz para luchar contra esta enfermedad, contra el cáncer. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacernos la foto. Nos volvemos todos hacia el ayuntamiento. Todos levantamos las manos en tono de oro. Y cuando me diga Juan, delante creo que hay una frase que pone, juntos seremos más fuertes. ¡Venga esa mano, menearlo, menearlo! ¿Vale, Juan? Bueno, pues están llegando en este caso los primeros participantes y quiero hablar en primer lugar, como no podía ser de otra manera, con quien es el presidente de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, que es Juan Rubio. Muy buenas tardes y bienvenido de nuevo. Buenas tardes. Bueno, ¿qué pasa hoy en Caratayuz? Pues una ola de María Rosa enorme. Hemos batido un récord después de cinco años. O este año sobrepasamos los 2.500 participantes. Y es un honor para todos, para todos. Pienso que es de todos el éxito de que sean fieles. Y hay que respetar que esa fidelidad de la gente, pues la tenemos que cuidar, limar, para que esta carrera vaya en que estiendo sea más y sea una ayuda a las personas que están luchando, que es la finalidad. ¿Qué dirías ahora mismo como presidente de la Junta Local y como persona en sí, a una persona luchadora de cáncer? Pues que gracias a todas estas cosas estamos aquí. Como dije yo, hace dos o tres años hemos venido para quedarnos y que lo que queremos es que ayudara más gente, que nosotros damos para ayudarles a las personas que padecen esta enfermedad, a ellos y a sus familias. Y que queremos ayudar y si necesitamos más personal y contratar más personal, lo tendremos. Pero nuestro objetivo final es que la comarca de Calatayud y la gente que padece esta enfermedad le podemos echar una mano en un estirno aquí. Bueno, pues ya lo ven, nos lo ha contado Juan Rubio, que es el presidente de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Calatayud. Muchas gracias. A vosotros. Al principio de este vídeo han visto que, digamos una marea rosa de más de 2.500 personas, han bailado una canción en la Plaza de España de Calatayud. Todo ha sido por cortesía, por así decirlo, de Alessandra. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el baile y por qué has querido venir a hacer este baile aquí. Pues gracias, pues porque pienso que la música es la mejor forma de uno que levante el ánimo. A mí me gusta, soy una persona que me gusta echar una mano en todo lo que puedo. Y la verdad que al ver el año pasado, que a pesar de la lluvia, la gente se animó, se emocionó, pues bueno, a mí me hace mucha ilusión trabajar con la asociación, la verdad. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias.